La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 19 de abril de 2018 jueves de la tercera semana de pascua hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno reina el señor allí donde ninguno ciñe corona que haya dado el mundo reina el señor allí donde la vida sin lágrimas el río de delicias reina el señor el compasivo ciervo que en sus hombros cargó nuestro madero vive el muerto en la cruz el sepultado y con hierro sellado y custodiado cruzó el oscuro valle de la muerte hasta bajar a tumba de rebeldes fingía que era suya nuestra pena y en silencio escuchó nuestra sentencia pero reina el señor la tierra goza y ya se escuchan los cánticos de bodas gloria al señor jesús resucitado nuestra esperanza y triunfo deseado amén aleluya 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 antífona del salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negep los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 126 el esfuerzo humano es inútil sin dios si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veleis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 127 paz doméstica en el hogar del justo dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los corosenses capítulo primero damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados quédate con nosotros señor aleluya porque ya es tarde aleluya oremos dios todoboderoso y eterno que en estos días de pascua nos ha revelado con más plenitud la grandeza de tu amor concédenos ya que nos has librado de las tinieblas del error que nos adhiramos más firmemente a tus enseñanzas por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios queridos oyentes de hora con el corazón radio les doy la bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y que el señor todopoderoso que ha resucitado nos fortalezca en este nuevo día en todas sus labores y alabemos y glorifiquemos con nuestras buenas acciones amén aleluya 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 el señor resucitó les habla el padre bojanerje ruiz de managua nicaragua asia